Saludos y bienvenidos al canal. Yo soy Jayce y en el vídeo de hoy voy a hacer una revisión de cuenta. ¿De cuál? De la mía. Vamos a echar un ojo a los personajes que tengo, a los que tengo montados, a los que más uso. Te voy a comentar algunas cuestiones sobre ello. Vas a ver sus stats, todos los secretos de mi cuenta al descubierto. Es una de las cuestiones que quiero empezar a hacer con los miembros del canal, revisarles las cuentas si ellos quieren, para enseñarlas y para ver un poquito los fallos o dónde deberían centrarse en el farmeo de recursos. Si tú también quieres hacerte miembro del canal, lo único que tienes que hacer es dar al botón Unirte, que está al lado del botón Suscribirse, dentro de los vídeos o del propio apartado de mi canal. Muchísimas gracias a los que ya sois miembros. Lara, Antonio, David, Mezurasi, Christopher Pulido, Juan, Camilo, Yerick, Camus de Oz, Kevin y Matamonjos, el nuevo miembro a todos. Muchísimas, muchísimas gracias y ya sabéis, vamos a empezar a revisar vuestras cuentas si os apetece y enseñarlas aquí en YouTube para toda la comunidad. Si tú también quieres, al lío, venga, a hacerse miembro que así desbloqueamos también nuevos emojis para todos. La revisión de cuenta hoy empieza con la propia mía. Vamos primero a ver el tema de la preparación, habilidad suprema, ataque de Kagune lo tengo full, cooperativo lo tengo a full. Lo estoy empezando a utilizar mucho, mucho, mucho cooperativo en las mazmorras donde tenemos varios enemigos, no para jefes, sino en las mazmorras cooperativo. Me parece que hace mucho más daño que ataque de Kagune. Siento que está siendo mejor, ¿vale? Poderío despertado yo no lo tengo chetado al máximo, con lo cual no lo utilizo. Y el porrazo de gemelo simplemente lo he desbloqueado. No tengo nada subido de este ultimate, con lo cual no te puedo decir si es bueno o no es bueno. Pero siendo de single target, pues me parecería un poco como ataque de Kagune, solo que varía en los subatributos. De verdad que darle una oportunidad a cooperativo que me parece OP. Seguimos con el tema del aumento de los atributos. Yo voy por el nivel 51 de mejora de puntos de combate, del poder de la cuenta. Me va a aportar 1.600, 1.600 tanto de ataque como de defensa y 24.000 de puntos de vida. Una buena cantidad de stats que otorga este apartado del juego. En el spinner veis que voy 24, 23, 22. Esto tiene que ver con el nivel de habilidades que tengan nuestros personajes. Contadme en la cajita de los comentarios cómo lleváis este spinner que nos va a dar tan buenas bonificaciones. Aquí veis el resto de las cosas añadidas que no aparecen en el principal. También se va a aportar algo de tasa de perforación, defensa crítica, robo, daño crítico, tasa de bloqueo. Otros apartados que la verdad es que merecen la pena nuestra atención porque este spinner aporta bastante. Y si nos vamos a la mejora de atributos, voy 54, 49, 50. Estoy deseando subir a 50 para mejorar también el centro a nivel 5. Y ya sabéis que los dos atributos que van un poco aparte, morado y amarillo, adquieren el nivel del último que tengamos en el spinner. Con lo cual están a nivel 49. Por eso es tan importante más o menos levelearlos parejos. Para que nos aporten las mismas stats, la misma cantidad de puntos todos los personajes. 4% para los personajes todos en general, da igual su facción. 5.4 de aumento de atributos básicos para los de fuerza, 5 para los de velocidad y 4.9 para los de técnica. Ese mismo 4.9 que es lo más bajo para los morados y los amarillos. Por aquí estaría buena parte del aumento de los stats, tanto planos como de porcentajes de nuestros personajes. Esto hay que cuidarlo, mimarlo muchísimo porque luego sus habilidades activas o los porcentajes de sus pasivas se aplican a estos números planos que nosotros tenemos en nuestros personajes. Y ahora sí, vamos a ver el roster principal de los míos. No voy a analizar todos, te voy a contar los que tengo más subidos y lo que yo más utilizo en apartados como mazmorras, combates en cadena, jefes, todo eso. Y que te pueden abrir los ojos a unas nuevas alineaciones. La estrella de mi cuenta sin duda sería Ken Kaneki. Yo creo que no es el que más daño hace, pero sí el DPS más importante, el single target. El que puede borrarte a un enemigo con una carta de tres estrellas. Pero es Suzuya, yo creo, el personaje que tiene más daño dentro de todos los que tenemos. Si analizamos un poquito cómo es mi Ken Kaneki, sí que tengo el equipamiento exclusivo. Nivel 7 aporta un buen poco de daño y puntos de vida. Ya sabéis que este apartado no aporta defensa. Si vemos su desarrollo, tiene 30.600 de ataque, una defensa bastante decente, casi cerca de 20k y puntos de vida 4-7-1. He mimado su tasa de crítico y su daño crítico al máximo, que me parecen dos subapartados muy importantes para este personaje. Junto con la perforación y todo lo que le podamos subir, obviamente le va a caer fresquísimo a este personaje. Tiene todas las pasivas y en cuanto a sus habilidades activas he mejorado con dupes hasta llegar aquí, al rango B. Tiene dos pilotitos en la carta 1 estrella, dos en la carta de 2 y dos en la carta de 3. Bastante balanceado, me ha subido esto que es totalmente aleatorio. Es el único personaje que tiene límite al máximo y la verdad es que le aporta una buena cantidad de porcentajes. Yo sabía que era la prioridad número 1, la prioridad número 2 va a ser Suzuya. Eso desde luego. En las células RC, yo que le he buscado, ataque, daño y tasa de crítico, tasa, tasa, daño, tasa de crítico, tasa de crítico, tasa de crítico... Bueno, pues ya veis por dónde van los tiros. A partir de aquí que tengan la mayor calificación posible, pero con esos subestatus me parece que se hace un Kaneki óptimo. Vínculo mamadísimo y también ha activado el vínculo supremo y de potencial yo le he metido los amarillos porque es de los que más tenía, de más nivel y me parece que un Kaneki que aguante es un Kaneki que va a pegar brutísimo y que tiene bastante daño y me ha apetecido ponerle un poquito de defensa para que me aguante bien y sea un personaje que se quede ahí hasta el final. Además con la tasa de recuperación que tiene y lo que pega, se fulea la vida, con lo cual yo prefiero que no sea squishy, que no sea blandito. Y le he metido defensa. Full defensa, destreza, eliminación, debilitamiento. Estos son los efectos añadidos que me van a aportar estos insignias, estas moneditas, este apartado del juego. Ahí tenéis el análisis de Meken Kaneki. Ya me diréis qué tal va el vuestro Touka, un personaje que yo he utilizado muchísimo al principio. Ahora ya ha bajado casi a un tercer equipo, os diría. Tiene una buena cantidad de daño, 29.0. Defensa también bastante alta, vida bastante alta. Un personaje que tiene todas las estrellas, está en rango C. Dos pilotitos mejoradas en la primera carta, solo uno en la segunda y sin más. Uy, me dan el título de Rey de la Arena, me sirve. En cuanto al límite, lo tengo a nivel 8, nivel 9. No será una prioridad subir a este personaje a nivel 9. Se está quedando un poquito atrás, así lo siento yo. Células, pues bueno, un poquito de ataque, de tasas, de daño crítico, cositas que le pueden venir bien. Un mixto que, bueno, a Touka ya os digo que como va en un tercer equipo tampoco pasaría nada para las células UR si le buscáis así un poco de mixto en sus subatributos. Vínculo bastante subido y activado. Y potencial aquí le estoy intentando que pegue lo máximo posible porque creo que en daño se ha quedado un poquito atrás. La habilidad de persecución es buena, pero no sé, estoy sintiendo que Touka con el paso del tiempo ya nos está diciendo adiós. Tendremos que esperar a otras versiones de este personaje que mejoren un poco lo que hace. En cuanto a su atributo es su orbe, pues SSR, no lo tengo en UR. Mi perro negro solo tiene una estrella, no lo uso, lástimas, cuando tenga más dupes lo usaré. Es un personaje que sé que es buenísimo, que tiene muy buenas habilidades activas y pasivas, pero como yo no lo tengo, pues F. Ahí se queda mi cuenta, cogea, de calla, irimi. Pero no de su suya, vale, es un personajazo. Yo le di mucho cariño, me encantaba lo que hacía. Los ataques fuera de turno, todo, y le di cariño y le di todo mi amor. Tendremos casi 31.000 de ataque, buena defensa, buena cantidad de puntos de vida, todas las habilidades pasivas desbloqueadas, y dentro de sus habilidades activas, veis que he mejorado muy poquito, está en C-, pero bueno, ya pega una auténtica barbaridad. Límite 8, el próximo en desbloquear, límite 9 para más defensa crítica, para más tasa de perforación, que es lo que me interesa, un 17% más, y más daño crítico con el límite al 9, esto tiene que ser una delicia de personaje. En las células UR que le he buscado, pues lo vais a ver ahora mismo, daño crítico, ataque, robo de vida, robo de vida, daño crítico, ataque, daño crítico, ataque, robo de vida. Me parecen tres subestats óptimos para este personaje, con lo cual yo he ido a por eso. Voy a recoger las células UR, permitidme, ya que estamos por aquí, no sea que me haya tocado algo más bomba, y lo coloquemos aquí en vivo y en directo en cualquier personaje, ¿vale? 91, 88, 92, un poco birrias, encima no he mandado ninguna de ataque. Tasa de crítico, bla, 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 bla. Mira, doble tasa de perforación, ni tan mal está, ya miraré a ver a quién se la pongo. Bueno, nos vamos a Yukinori, para mí está subiendo, te diría, personaje de equipo 2 o equipo 1 ahora mismo. Durante mucho tiempo ha sido equipo 1 y dependiendo el stage, equipo 1 o equipo 2, ya te digo, ¿eh? Depende si voy con el combo Uta-Suzuya y lo quiero reventar todo, pues incluso Yukinori me sirve para ese bosteo del 10% más de daño, ¿vale? Y además los escudos, es un personaje muy tanque. Tengo el orbe exclusivo UR, leed esto, ¿vale? La definición de qué le aporta este orbe UR, porque esto es muy importante. No sé si os habéis parado aquí a leer lo que hace, pero la verdad es que a veces puede marcar el sentido de cómo combinar a los personajes. Leedlo, por favor, ¿vale? Nos vamos a sus stats, no va a destacar por el ataque, aunque tiene una buena cantidad de ataque, ¿eh? 28.000, pero bueno, defensa 19K y vida bastante bien. Aquí lo que queremos es que aguante Yukinori y que ponga los escudos dependiendo de su ataque, ¿vale? Me falta una estrellita para tenerlo full, límite 8, como casi todos los personajes. En las células le he buscado defensa, resistencia y un poquito de ataque para que tenga más escudo, puntos de vida, tasa de bloqueo, defensa, defensa. Bueno, un personaje, un tipo más defensivo que otra cosa, pero con un poquito de ataque para que el escudo sea más grande. Vínculos casi al máximo, me queda aquí un puntito para activar ese vínculo supremo y el potencial le estoy buscando defensa. Quiero que sea Yukinori la roca. Nos vamos con Rishi, un personaje que al principio se utilizaba un montonazo. También como Touka está bajando a equipo 2, equipo 3. Equipamiento exclusivo SSR, no tengo el UR de este personaje. Pero bueno, sí que le tengo todas las estrellas, buen ataque, 29.000, buena defensa, casi 20.000, puntos de vida también bastante alto. Le tengo con todas las estrellas y en ese es el personaje que tengo más subido en cuanto a pasivas y habilidad activa. Veis que me quedan apenas 3 pilotitos ya para completar todo el personaje, límite 9 como el resto de ellos. Y en las células, pues bueno, tampoco le he buscado nada muy específico. Robo, daño, defensa, ataque, un mixto también. Como es un personaje que está bajando un poquito para mí en el tier list, pues bueno, no es que le tenga muy buenas las células URRC. Y por último, pues bueno, para que veáis también el tema del vínculo, lo tengo al máximo también. Y aquí le estoy metiendo puntos de vida porque es la estadística que más bajita tiene. Con lo cual, pues bueno, creo que aquí le podría venir bastante bien. Nos vamos a un personaje que está ahora en el carnaval, por lo menos en mis servers. Sí que tengo el equipamiento exclusivo UR, me salió en la tienda del carnaval, así que super OP, le iré subiendo poco a poco. Veis que tiene un ataque que no es muy alto, no es un gran DPS como tal. No busques que sea un suzulla 2 porque no lo es. Tiene una buena defensa y sobre todo destaca por la cantidad de puntos de vida. Evita la muerte, se pone escudos, bueno, hace muchas cosas, no es un gran DPS. Por eso saqué el vídeo de si Arima era un bluff. Tenéis que comprender bien al personaje para saber lo que hace. Le tengo con 3 estrellas. Ya sé que cuanto más subas, pues mejor se vuelve. Pero bueno, muy costoso, yo creo que se va a quedar aquí. Límite 8 para 9, como siempre. Quizá después de suzulla sea el personaje que pueda subir al límite 9. Lo voy a ver, lo voy a estudiar. En cuanto a sus células, pues bueno. Le tengo con puntos de vida, defensa, resistencia. Resistencia, perdón. Tasa de bloqueo. Y este que es específico para los amarillos. Doble defensa, resistencia. Veis que yo le estoy construyendo un poquito más tanque que otra cosa. Quiero que esté en el campo de batalla, que ponga sus escudos. Que sea muy molesto, que evite la muerte, que vuelva. Cosas así. Tenemos aquí los vínculos al máximo. Y también ha activado el vínculo supremo. Y en cuanto al potencial, le estoy metiendo defensa a tope. Sabemos que es como Yukinori. Para mi entender, es un Yukinori 2.0 mamado que hace más daño y daño en área. Un personaje que yo sí que utilizo es Oji. Me encanta ese daño de calcinar y el daño que va saltando a todos los enemigos. Ojalá más personajes que hagan sinergia con él. Y tengamos un team full fuego, full calcinar. Equipamiento exclusivo SSR. Y bueno, pues tiene un buen ataque. Tiene una buena defensa. En vida cogea ya un poquito más. Le tengo con todas las pasivas. A partir de aquí a mejorar su habilidad activa. Límite 7 para 8. Eso, todos los que están ahí en construcción. Le iré mejorando porque le va a mejorar el crítico. La tasa de perforación y el robo de vida. En cuanto a las células, pues bueno. Un poquito de lo que tengo por ahí. No son muy, muy, muy buenas. Pero bueno, robo de vida, ataque, tasa de crítico. Cosas que le vienen al ataque, robo. Y ya os digo que el daño de calcinar y el de salpicar me parecen extraordinarios. Ojalá más personajes que puedan aplicar eso. Vínculos de amistad. Pues bueno, ahí le voy construyendo poco a poco. Y el potencial sí que lo tengo activado con un poquito más de ataque. Me encanta lo que hace Oji. Ojalá más personajes que hagan sinergia con él. Nos vamos a mi Hinami. Está ahí a mitad de camino de construcción. Sí que tengo su orbe UR. Cuando utilizas una habilidad activa, si esta habilidad devuelve los puntos de vida de nuestro personaje de menos del 100% al 100%, te concede el efecto de aumentar los atributos básicos en un 3%, limitado a 4 veces, es decir, hasta un 12%. Y cuando estás presente, todos ganamos el efecto de aumentar el daño infligido en un 5% cuando los puntos de vida son del 100%. Esto, uf, OP, este orbe. Le estaban dando hace tiempo en algún evento, ya no me acuerdo cómo lo conseguí. Pero bueno, la verdad es que es un orbe que tiene un efecto bastante, bastante guapo. Para ser una healer, no tiene mal ataque, sí que tiene mala defensa. Puntos de vida y bajitos, por lo menos la mía. Está con 3 estrellas, pues bueno, ya se irá construyendo poco a poco. Está Hinami, ya sabéis que se puede conseguir una carta de selección en el carnaval. Límite 8, límite 9, pues no lo sé si la llevaré a límite 9 como prioridad, porque le va a dar tasa de crítico, que meh, tampoco es que me importe mucho. Robo de vida siendo una curadora, pues meh. Tasa de restauración, sí, pero bueno, no me parece una prioridad. Sus células UR sí que son una prioridad para este personaje. Regeneración, regeneración, restauración, todo que tenga que ver con esto. Tasa de restauración, regeneración, regeneración, robo. Bueno, veis que son bastante específicas sus células UR, porque es un personaje que queremos que aguante, que cure, que resista. Vínculos, tengo solo dos. Ya os contaré cómo se consigue a Ryoko, porque va a venir en un evento que se puede seleccionar al personaje para conseguirlo gratis. Ojito. Ryoko se va a poder conseguir free to play. Ya os enseñaré el evento en el que se va a poder conseguir. Con lo cual, pues bueno, me interesaría para este vínculo y activar el vínculo supremo y potenciar lo que le estoy metiendo. Son puntos de vida que es su stat más bajito. Nos vamos a otro personaje que yo también utilizo muy tech, que es Misaka. No le tengo con el orbe UR. ¿Y por qué utilizo a Misaka? Vale, porque en su carta nivel 2 va a hacer el envolver que inmoviliza al objetivo. No puede hacer ninguna acción. Si es un objetivo que tiene tres cartas de ataque, va a estar inmovilizado y no va a hacer absolutamente nada. Con una carta de dos estrellas, ¿vale? Con la carta de una estrella no lo hace, con lo cual puede sacar la tech de Uta, un personaje de control como Misaka, y luego llevar a Suzuya y a Kaneki para reventar. Un personaje muy tech, que ya os digo que lo hace con sus habilidades activas, con sus habilidades pasivas, pues bueno, vamos a ver que va a hacer otras cuestiones, pero lo que nos interesaría sería sacar su carta. Está con todas las estrellas nivel D, límite muy bajito, no le estoy subiendo porque lo utilizo solo para la tech. Esto no me voy a gastar recursos en un personaje que simplemente utilizo en situaciones muy concretas. Lo mismo en sus células, ¿no? Pues le estoy poniendo aquí un poquito de relleno, bueno, pues para que aguante sin más, pero no le busco nada específico. Y los vínculos, pues tampoco estoy gastando recursos en él. El potencial tampoco lo he activado, ¿vale? Porque ya os digo que solo lo utilizo como un mero controlador. Nos vamos al Kishou Arima, Dios del Rayo. Lo he sacado hace muy poquito en los cofres, me tocó en el cofre de 20. Ya sabéis que solo se puede conseguir en esos cofres. Y es un personal que me está sorprendiendo porque pega bastante. Sí que tengo el Orbe UR, que hace que todavía pegue más, perdón, que se aumente esas habilidades activas en el daño. Y luego, en cuanto a sus stats, pues me está sorprendiendo, porque no es un personaje que tenga ninguna copia ni nada. Pero bueno, pega bastante por el tema de los críticos. Tiene un ataque bajo de 24K. Defensa, veis que también la tengo baja. Y puntos de vida baja. No le tengo con ninguna estrella. En el límite está en el 8, camino al 9. Las células tampoco es que tenga unas extraordinarias. Y el vínculo, pues lo mismo, le estoy construyendo poquito a poquito. Por eso esas stats también tan bajas. El vínculo supremo le estoy metiendo un poquito más de defensa para que aguante. Pero es que en sus habilidades dice que va a hacer un buen porcentaje de daño. 410 con la carta de 3 estrellas al objetivo enemigo. Y encima, su daño va a ignorar la tasa de bloqueo del objetivo al atacar. Invalida el efecto pasivo del objetivo durante un turno. O sea, que esto es bomba. Y con su pasiva, al desbloquear el personaje, dice que cuando un personaje de la CCG usa una habilidad activa, nos va a dar una capa de relámpago, hasta 5 capas. Al alcanzar las acumulaciones máximas de relámpago, nuestro nivel de habilidad va a aumentar. La carta de una estrella se ha convertido en 2, la de dos en 3. Es una especie de Kaneki un poco condicionado. Además, esto nos va a hacer que hagamos muchísimo más daño, si estamos en este estado de relámpago. Con lo cual, es un personaje que además se va a garantizar el crítico. Va a empezar a pegar críticos como un loco, rollo su suya. Personaje rojo de single target, que a mí me parece bastante OP. Se necesitan más copias para que haga algunas otras cuestiones, como por ejemplo la segunda copia. Pero bueno, eso ya con el tiempo. No sé si la pondrán a Kishobarima, que podrán a Kishobarima en el pool, se podrán sacar copias de alguna manera, utilizar alguna moneda de las que nos van a dar para subir al personaje, pero es uno de los que me está gustando últimamente. Me parece que es un personaje bastante guapo, ya sé que es premium, pero me mola. Vamos con Omori, ya sabéis que es esta versión de Jason. Vamos a tener otra más mamadísima en el siguiente carnaval. Ya os comentaré todo sobre este personaje que vendrá en el siguiente carnaval. Yo lo utilizo también muy situacional, no tengo su orbe UR. Lo utilizo por el tema de letal, para evitar la curación en algunas mazmorras va a ser básico. Si no llevas a Jason, si no llevas a este Omori, va a ser imposible ganar, porque se van a empezar a llenar de vida los personajes y no los vas a matar nunca. Con lo cual tienes que aplicar letal con su carta de dos estrellas o de tres estrellas. Perdón, desde la primera también lo hace con la carta de una estrella. Solo que es un turno, ¿vale? Y con la carta de dos estrellas son dos turnos y dos turnos. Anticureta, que me parece muy bueno. Hará lo mismo Ayato, pero sacaré un vídeo de Ayato que a lo mejor te sorprende, ¿vale? Con lo que te voy a contar sobre Ayato. Ayato, no sé, creo que voy a titular Ayato va a ser una F. Ya te contaré qué va a pasar con Ayato. Bueno, pero Omori la verdad es que sería una opción muy baratita de aplicar la anticureta, ¿vale? Lo tengo límite 7 para 8, células normalitas, ¿vale? Nada específico. El vínculo, pues lo mismo, lo voy construyendo poco a poco porque lo utilizo muy situacional. ¿Qué le he metido? Defensa y vida para que me aguante un poquito más. Personajes que son ultra megabásicos. Ya sabéis que este Uta es top tier mega ultra S cosmic. Está fuera de toda categoría porque no hace nada, pero hace que los demás hagan mucho. Equipamiento no le tengo el Orbe UR y en cuanto a su desarrollo veis que solo lo llevo con una estrella y ya me permite llegar a cotas muy altas de poder, ¿vale? Solo una estrellita con sus dos pasivas. En cuanto a esa primera pasiva que es la que queremos, bueno, pues va a hacer que se sumen las estrellas. Vamos a verle. Esta primera pasiva hace que mejoren las... Es su habilidad activa, perdón. Si sacamos una carta con su habilidad activa va a hacer que mejore el nivel de las cartas de los demás. Lo que hace en sus pasivas es un poco de bosteo, ¿vale? Va a hacer un poquito de daño a final de turno y al final también si se queda solo pues va a hacer un poco de daño. Lo que hace el bosteo del personaje es su segunda pasiva. Cuando comienza el turno aumenta las estadísticas relacionadas con el ataque en un 20% y un robo de vida en un 20% para el personaje aledo con el ataque más alto, ¿vale? Normalmente será o Suzuya o Kaneki dependiendo a quién llevemos. Límite 8 para 9 en las células. Pues bueno, le estoy buscando aquí por ejemplo le he metido esta que es de fuerza para meterle un poquito más de defensa. Le voy buscando defensa, puntos de vida, defensa, algo de ataque también, pero bueno, más que nada defensa, bloqueo, cosas así para que aguante el personaje. No tengo a Renji, no tengo a este personaje que ya os enseñaré que es un personajazo. Yo creo que es el mejor soporte de todo el juego. no pega, pero lo que hace, ya veréis, es diferente a Uta, nada que ver, más buffer o algo así. Bueno, ya os enseñaré y me quedaría subir aquí al 20 con el Kaneki normal. Y el potencial también lo he desbloqueado, pero no le da mucho cariño, simplemente tengo una piedrita de defensa. Para no extenderme mucho más del resto de personajes que son un poco más secundarios, a Hachikawa sí que lo utilizo por el su buen daño en área, aunque, bueno, ahí sin más, lo uso porque tengo buenas pasivas con él. Naki, muy importante que lo utilicéis porque es free to play total, se pueden conseguir con las monedas de la arena en la tienda y nos va a servir con sus pasivas. Cuando empieza el turno, si un personaje le recibió daño se va a curar con un 8% de su vida máxima, con la segunda incluido suplente, los salidos obtienen un 10% de tasa de perforación adicional cuando infligen daño objetivos que el atributo no les restringe, el WIC reduce los niveles de habilidad del objetivo al que peguemos el WIC, aumenta el daño infligido un 15% si tu porcentaje de vida restante es mayor que el del objetivo solo en arena, bueno, pues la verdad es que sus pasivas son bomba, llevadlo y os va a sorprender este Naki. Y luego de otros personajes más tetos, ya sabéis que Su con el tema de provocar y los escudos también lo he utilizado bastante, sobre todo al principio le di bastante cariño y ahora ya lo utilizo un poquito menos aunque sí que lo llevo a nivel 185 porque me sigue interesando el provocar y los escudos en algunos stages aunque ahora utilizo más a Yuki porque me bostea el daño o si no, a Arima porque también hace lo mismo, bueno, se ha quedado un poco obsoleto ya con la salida de esos personajes, lo único que nos aportaría sería la provocación, es decir, que los ataques vayan dirigidos hacia él y luego devuelva un ataque cada vez que le peguen y de los otros personajes que tengo por aquí ya sabéis que el que más utilizo para no extenderme mucho más sería Nico, un personaje con sus cartas me permite hacer un daño brutal en los jefes, ¿por qué? si lo utilizamos con Ute y sacamos una carta de dos estrellas vamos a hacer un 25% más de daño con nuestros ataques si las sacamos a tres estrellas un 37% más de daño he sacado vídeos os he enseñado vídeos donde al jefe mundial Kanekil con el bosteo de Nico le llegaba a meter casi 1.7 millones de daño en un solo ataque con una carta de Ken a tres estrellas con lo cual es un bosteo terrorífico este Nico el que hace en nuestras cuentas ya sé que Noro es muy bueno pero yo no le termino de sacar provecho y no me ha terminado de convencer y no he terminado de subir preferí subir a este Naki y bueno sé que otros personajes situacionales serían en G-Koma al principio del juego este Mogan yo tengo ganas de sacarle partido tengo buenas estrellas pero bueno no sé no me termina de convencer aunque sé que es un personaje que se puede llegar a utilizar lo mismo me pasa con Kotaramon que simplemente le pongo a veces para el jefe de organización puesto que si uno de nuestros personajes mata a un enemigo va a recibir un efecto que aumenta el daño infligido en un 10% durante dos turnos lo mismo con esto con el tema del crítico que va a aumentar la perforación con lo cual con simplemente llevarlo vamos a hacer en el jefe de organización muchísimo más daño a los esbirros que es lo que cuenta para el daño final pues bueno muy situacional pero el resto de personajes yo la verdad es que no utilizo casi nunca es verdad que Anashiro sí que la utilizo a veces para controlar porque también pasaría lo mismo que hemos visto con permitidme que vuelva hacia atrás con Misaka tiene el efecto de control con su carta de dos o tres estrellas con lo cual podemos utilizar esa tech que va a aplicar el aturdir incapacidad de hacer ninguna acción por parte de los enemigos pero bueno se quedaría un poco ahí porque no hace casi daño y simplemente sería un personaje de control el resto los uso pues no no me gusta el daño que hace Corona si os soy sincero no tengo a Kaya y Rimi bien subido con lo cual no lo utilizo casi nunca Moga no lo utilizo casi nunca a Kori Ui no lo utilizo casi nunca a los hermanos Bin nada tampoco utilizo mucho a Kureo Mado sé que va a salir otra versión de Kureo Mado que quizás sea mucho más OP no utilizo a Hoji no utilizo a este Kuroiwa no los tengo tampoco con buenas estrellas no utilizo a Take y bueno los personajes los he subido para probar algunas techs raras que ya os he enseñado en algunos otros vídeos por sus pasivas que me parecían muy locas si un enemigo muere los enemigos restantes reciben 20% más de daño por dos turnos pues esto también lo he utilizado en algunos jefes y bueno ni tan mal a veces utilizo techs secretas techs ocultas para no desvelar todos los secretos y quedar primero que si no me quitáis todos los puestos y os desvelo todos los trucos hasta aquí sería el vídeo de repaso de la cuenta de lo que más utilizo de cómo están mis personajes ese showcase si queréis confiar en el canal y queréis haceros miembros pues bueno puedo hacer esta misma revisión de vuestra cuenta enseñarosla comentar cuáles son los fallos que veo hacia dónde deberíais ir las alineaciones que deberíais construir qué hacer yo voy por el 199 en los combates en cadena y os voy a enseñar los tres equipos que utilizo para cerrar el vídeo siempre con cooperativo como os he dicho me parece que tiene una ventaja en todos estos stage muy grandes respecto a los que son de single target y utilizaría en el primer equipo el combo Uta-Suzuya con un par de apoyos ya sabéis el ataque de calcinar que me encanta y coma para también tener un poquito más de ataque en área el objetivo es bajar a todos los personajes por igual y luego que Suzuya se los meriende con sus cartas en el segundo equipo llevaría no combo pero sí que llevaría a Kaneki con Touka para esos ataques fuera de turno lo mismo que pasaría un poquito con esa primera alineación y aquí llevaría la curación de Hinami y llevaría a Rise con Suki en la parte de apoyo fuera de la alineación y en la última llevaría a Yukinori llevaría a las dos versiones de Kishou Arima y llevaría a Hachi que ya sabéis que os he dicho que hace un buen poco de daño en área también aquí la cuestión es un poco más de aguante es la alineación que quizá más cogea de daño pero bueno Yukinori bostea el daño y luego tenemos esa probabilidad de que nuestro personaje Arima gracias a que está con el otro Arima se bostee las cartas y vaya pegando muchos críticos pues bueno el otro Arima también va aplicando la defensa y evita la muerte en caso de que sea necesario y hace un buen poco de daño en área lo mismo que Hachi y luego pues con el cooperativo para intentar reventar a todos así que esa sería un poco la tech lo que utilizo yo en las alineaciones el repaso a mi cuenta y os digo que os ofrezco la posibilidad de ese servicio de revisión de cuenta para todos los miembros del canal si estáis interesados pues ya sabéis si sois miembros del canal como los que vais a ver ahora mismo en pantalla lo único que tenéis que hacer es decídmelo yo lo haré encantado y si queréis que pase por vuestras cuentas haceros miembros del canal desde la membresía más baratita que yo voy a darle todo el cariño a revisión de vuestra cuenta ya veis que se tarda un buen rato en comunicar todo esto y la verdad es que ya veréis que va a ser un servicio super OP para vuestras cuentas así que sin más me despido me voy a quedar aquí jugando el 199 a ver si llego al 200 y lo hago con todos los cofres de una sin tener que ir batalla a batalla así que me despido de todos vosotros muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos del canal hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!